Pichincha Universal El pasado sábado 2 de julio, miles de personas se tomaron varias calles de Quito para conmemorar el Día Mundial del Orgullo GLBTI. Las y los LGBTI somos hijas, hijos, madres, padres, porque tenemos hermanas, hermanos, tías, tíos, sobrinas, sobrinos, primas, primos, etc. Y también sufren la discriminación y todas las fobias que la sociedad nos impone. Debemos poner fin a la violencia y discriminación, que lo único que produce es sufrimiento. Sufrimiento. Este es uno de los sentimientos que gays, lesbianas, bisexuales, transvestis e intersexuales quieren erradicar de sus vidas. Es por eso que la concentración tenía un solo objetivo, respeto a sus derechos. Por eso, todos y cada uno, a su propia manera, levantaron su voz. ¡Fuerza, fuerza, familia diversa! ¡Fuerza, fuerza, familia diversa! ¡Afuera, afuera, afuera el plan familia! ¡Afuera, afuera! Porque detrás del plan familia están todos estos valores cristianos muy moralistas, estos curuchupas, y por eso decimos no al plan familia. Por los derechos, por los derechos de la gente, de la comunidad, de muchas personas que dieron su vida para tener los derechos que ahora tenemos. Por eso, salimos a marchar. A exigir que nuestros derechos se cumplan, porque no somos gente mala, al contrario, ayudamos a la sociedad. Y para hacer frente a un sistema que pretende excluirnos y determinar qué es lo que somos, cómo nos expresamos, con quién y cómo debemos relacionarnos. Que somos personas, somos seres humanos, que nos merecemos el mismo respeto que tú y que yo. Con la bandera arco iris, del respeto y la tolerancia, varias cuadras del barrio La Mariscal se llenaron de color, baile y energía. Así, el reclamo a la sociedad se convirtió además en una fiesta, en una celebración. La popular plaza Foch, resguardada por la policía y por elementos de seguridad, se convirtió en el punto de concentración, donde la música fue la principal característica. Por supuesto, no se debía destabilizar la ocasión para una selfie. Muchos curiosos contemplaban la concentración. Al preguntar a la gente, la mayoría apoya este tipo de manifestaciones, aunque no todos. Sobre esto, mejor no me hagan. ¿No les va a gustar la respuesta? Tienen libertades todos, todos somos iguales. Soy de Argentina y me parece muy bien porque es una manera de expresar lo que uno siente y la amplitud que tiene el pueblo ecuatoriano. En realidad hay que respetar, vivimos otra época y yo creo que hay que respetar, aunque no se comparta, pero hay que respetar. Avanzada la tarde, en la tarima, se emitían los discursos y proclamas. En el que no nos permiten casarnos al igual que cualquier ciudadano que paga impuestos. Aquí, junto a nosotros, hay personas que se han desplazado producto de la violencia por su condición sexual, porque quieren ser gays, porque quieren ser lesbianas, porque nacieron así, porque son así. Los discriminan, los persiguen, los matan. Las mujeres lesbianas, bisexuales y los compañeros trans masculinos aún siguen siendo excluidas, excluidos de todas las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Basta de invisibilidad, basta de heterosexualizar nuestra salud. Todos tienen sus puntos de vista, pero el rechazo recurrente es contra la homofobia. Para que así la comunidad en sí sepa, o se hace cuenta que todos somos iguales y no existe lo que es la homofobia. Desde hace muchos años vienen luchando contra la homofobia y obviamente por la inclusión de esta sociedad que vivimos ahora. Que somos capaces, al igual que cualquier ser humano, con esfuerzo y responsabilidad de crear, desarrollar y mantener emprendimientos, empresas, trabajos, etc. La discriminación laboral debe ser erradicada para bien de la sociedad misma. ¡Alerta, alerta, alerta que camina los que deben vivir por América Latina! Soy lesbiana. ¿Y cuántos años tienes? 10, 20. ¿10, 20 dijiste? 20. Es que son los nervios. Marilyn, Natasha, Destiny, Penélope y muchos de los marchantes se han cansado de callar, de permanecer en el anonimato, de expresarse a escondidas. La marcha GLBTI es un llamado a la reflexión, a la convivencia, a reconocernos como diferentes, pero principalmente a respetarnos en la diversidad. Recordarles a la gente que esta no es una marcha de los LGBT, es una marcha de derechos humanos. Y mientras no se garantice nuestros derechos, seguiremos al pie de la lucha. Somos personas con derechos humanos a los que no renunciaremos y por los que lucharemos hasta las últimas consecuencias. Es nuestro derecho legítimo, venir, salir, ser quien somos, ser felices y nada, todo es amor.